Hola, hola chicos, espero que estén todos super mega bien hoy, y bueno, hoy como ya les había prometido iba a ser un video agradeciéndoles, verdad, porque ustedes han estado aquí en este canal desde hace mucho tiempo a pesar de todo, a pesar de que luego no puedo subir videos por otras cosas, porque nos vamos, nos mudamos de casa y nada más para que sepan otra vez nos vamos a mudar, pero muchas gracias de verdad por estar ahí porque ha sido mucho tiempo y la verdad es que sí está como que no complicado ni nada de eso pero sí tienes que tener como que un contacto muy cercano con la gente que te está viendo en los videos porque pues si no se pierde y tú también lo pierdes. Y les agradezco mucho a todos porque a lo largo de estos años porque han sido años, verdad, he conocido gente maravillosa, preciosa, hermosa y sigo conociendo personas increíbles haciendo como cositas por ahí de un lado o de otro que me invitan a algunas colaboraciones y cositas así está muy muy padre, se los quiero agradecer de todo corazón. Y decirles también que pues como les había comentado y voy a hacer un pequeño obsequio a algunos de ustedes, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Quien gane porque es como un sorteo este no es nada súper carísimo ni nada súper guau, pero de verdad se los doy con todo mi corazoncito y les voy a enseñar las cosas antes de que se me pase cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces voy a empezar primero les voy a mandar este porque ya saben que yo soy súper fan de Totoro, Hirakuma, Koyirakuma de todos estos cositas hermosas, pero pues no sé, como que no sé si les guste, espero que les guste mucho a mí la verdad me gusta, está muy padre y lo pueden colgar en su mochila o en su bolsa también, ¿por qué no? y aparte es como que es mojocito. Y también les voy a mandar, a ver, de este, esto, estos que compramos en Corea son hechos en Corea y son como unos uniquitos, espero que se los puedan ver que están usando la, este medio tradicional Coreana. Y también les voy a mandar de estos, bueno, productos de belleza que a muchas chicas les gustan pero también si eres chico y te lo ganas, pues puedes usarlo, ¿verdad? Está esta que es contra acné de Etos House y esta de Tony Moly aunque esta es como para piel un poco más madura, entonces pueden regalarse a alguien así como que con piel más madura, ¿no? Y también este que lo adoro, me encanta, vean qué hermosa boca besos para ustedes. Esta que es para exfoliar tus labios, es en forma de parche y es muy, muy bueno deja unos labios muy suavecitos, muy lindos. También les voy a regalar estas dos mascarillas pequeñitas que son de Pabifat, unas de mango y una de limón para que se cuiden su rostro, se vean súper jóvenes cuando tengan mi edad. También este que les gustó mucho, ¿verdad? He hecho algunos maquillajes y reviews con este, entonces es Cat Chewing Red. Espero que les guste mucho. Ya algunas cosas las tenía como guardadas para enviárselas y sobre todo pues mucho cariño, ¿verdad? Acordándome siempre a cualquier lugar que iba y en cualquier lugar donde estaba de que hay mis suscriptores y también le decía a Lee. Bueno, no suscriptores, como que ya son como parte de mi familia, como ya se los digo, ¿verdad? Mis amiguis, así le digo a Lee, así mis amiguis. Y este ya lo abrí, que es de Etus House, está súper bonito. Es un tipo de color coral. Espero que les guste mucho, mucho, mucho. Esta es su cajita, pero lo abrí para enseñárselos, para que lo vean y que digan, ay, está bonito. Y este té verde, que es té verde muy bueno, es de súper buena calidad y nada más ponen poquito en una taza con agua calientita y se abre muy poquito. Y de mis favoritos que lo compré aquí en México, son separadores que son hechos a mano y pintados a mano porque lo he visto, así de guau, de los dos lados. Y este, son separadores para libros. También hay unos que son como, abre cartas, pero este no, este es para libros. Entonces, así de fácil, así de sencillo, muy poquitos regalitos, pero espero de verdad que les guste. Con todo el corazón se los mandamos. Y este, lo único que tienen que hacer es estar, obviamente, suscritos al canal, darle like a mi página de Facebook, que está abajo, que se llama I Love Apple Surfing, darle like. Y en la página de Facebook es donde voy a postear este video, obviamente en YouTube también, pero ustedes tienen que comentar abajo de donde yo voy a poner en la página de Facebook este video. Tienen que dejar su nombre, en dónde viven y qué les gustaría ver más en el canal o qué otras sugerencias tienen para hacer este canal un poquito, mucho más, ya saben, grande o más bonito, más, ya saben, hay como que, ya ven que yo los escucho, escucho sus sugerencias y todo. Entonces, este, eso sería todo. Todos pueden participar si eres de otro país. También puedes participar, no hay ningún problema. Entonces, sería todo. Y espero, de verdad, que quien gane, ¿verdad? Les guste mucho o les agraden los regalitos. Y también algunos otros regalitos que tengo por ahí por casa, pero los tengo que como que recolectar y poner en una caja, porque están en casa de mi mamá y se me olvidaron. Entonces, me faltan algunas otras cosas, pero eso será como que sorpresa, ¿verdad? Entonces, sería todo por hoy. Muchas gracias nuevamente. También muchas gracias, casi se me olvida, porque el canal tiene vibra súper bonita y eso es muy, muy importante y es muy difícil de tener en un canal. Y ustedes son los que están haciendo realmente esta vibra y están haciendo que esto crezca con mucha buena vibra y todas esas cosas. Súper padre. Pero bueno, sería todo. Yo les agradezco de nuevo. Y les deseo un hermoso y feliz día. Precioso. Está medio nublado, por eso ven así como que medio nublado. No tengo luces ni nada, pero bueno. Les mando muchos besos. Muchos súper, sí, ver, mega abrazos así grandotes, 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 grandotes. Y nos vemos después. Bye, bye. Chao, chien. Mata, ne. Adiós.